La gigantesca columna de humo era visible prácticamente desde toda la ciudad de Zaragoza. Sorprendía a los vecinos de Arcosur. La intensa humareda negra envolvía a un edificio todavía en obras. Veníamos de llevar a la cría al cole y de comprar pan y hemos empezado a oír como unos chillidos de los obreros avisándose y ya nos hemos asomado y hemos visto ya el fuego que devoraba todo de una rapidez. Los propios operarios intentaban controlar el fuego en un primer momento sin éxito. Hasta tres dotaciones de bomberos de Zaragoza han trabajado en la extinción de las llamas que se iniciaron debido a unos trabajos con soplete. Estaban ardiendo todos los aislantes que tenían en la planta baja por el tema de obra. Todos plásticos, tuberías y el incendio ha sido tanto en planta rasante, en planta cero, como en rasante, ha llegado hasta por el interior hasta rasante más cuatro. Fachada también tenían montado en rasante más cuatro y todo el aislante que había en fachada y en techos, eso es lo que ha ardido. Tres trabajadores han sido atendidos por quemaduras leves e inhalación de humo. No ha sido necesario evacuar ninguno de los inmuebles colindantes. Ahora será la empresa constructora quien analice el estado de la estructura de este residencial que tenía prevista la entrega de llaves a finales de 2024.